Saludos amigas y amigos de este su canal Alcarrizos Digital, como siempre llevándoles las informaciones que entendemos son de su interés. Ramón Encarnación de nuevo con ustedes con el podcast de la hora. Hoy es viernes 22 de mayo del año en curso y estas son las noticias. Candidato a senador por la provincia de Santo Domingo denuncia que el Banco de Reservas dio préstamo a Gonzalo Castillo por 1.600 millones de pesos sin garantías. El candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno PRM por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, denunció ayer que el Banco de Reservas prestó 1.600 millones de pesos al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana de Gonzalo Castillo, el penco, sin ningún tipo de garantía. Sostuvo que el gobierno y el Banco Central deben explicar a la población por qué se les aprobó a ese préstamo al candidato oficial por debajo de la mesa, mientras las micro, pequeñas y medianas empresas se les niega el acceso al crédito. Para eso utilizó todos los mecanismos de influencia que le da el Estado Dominicano y el poder como ministro, señaló Taveras Guzmán, al indicar que, aunque esos informes eran públicos, el Congreso Nacional no jugó su papel de fiscalizador. Veamos qué dice Taveras Guzmán. Y como aspirante, estoy seguro que vamos a ganar la candidatura a la provincia de Santo Domingo y ser senador para que situaciones como las que vamos a hablar hoy no se repitan. Y vamos a hablar del candidato oficial del partido, del gobierno. Y queremos pedir la explicación al gobierno de Domingo Medina, al Banco Central y a otras instituciones del Estado de lo siguiente. ¿Por qué, siendo el actual candidato oficial, Gonzalo Castillo, siendo el ministro de Obras Públicas, el Banco de Reserva le presta, sin la menor garantía, 1.600 millones de pesos en un solo préstamo, mientras que a miles y miles de medianas y pequeñas empresas, microempresas, desde el Banco Oficial se le niega el acceso al préstamo. Para eso, utilizó todos los mecanismos de influencia que le da el Estado y el Poder como ministro. El Congreso, aun siendo estos datos públicos, no jugó su papel de contrarrezo, no jugó su papel de fiscalizador. La empresa elidosa que hoy es el busca insignia de la campaña del candidato oficial, porque por sí solo pareciera que es incapaz de hacer una campaña y se quiere vender como un Superman Salvador. Esa empresa tiene contrato monopólico con muchas instituciones del Estado y la ley de compra y contrataciones lo prohíbe, que siendo usted ministro sus empresas, contrate con el Estado. Pues esa compañía elidosa tiene contrato con casi todas las instituciones del Estado dominicano para que dentro de su seguro se le pague una prima a elidosa. Y eso es ilegal, eso es monopólico y eso es obligar a funcionarios a hacer algo que no quieren y a empleados. Muchos funcionarios medios y muchos empleados ni siquiera se dan cuenta de que le están cobrando dinero para dárselo, para pagárselo a la compañía elidosa de Gonzalo Castillo. Nosotros llamamos al Congreso como ente fiscalizador al gobierno para que nos explique a este pueblo, a esta ciudadanía, a nuestra gente trabajadora, a la gente que se levantan cada mañana a trabajar de sol a sol y apenas, y apenas consiguen la comida del día. que nos explique cómo la empresa elidosa de ambulancia, pero sobre todo elidosa de un ministro como lo fue Gonzalo Castillo de obra pública, creció descomunalmente en los años en que estuvo dirigiendo la cartera el hoy candidato a la presidencia. Creció 20, 30 veces, creció su patrimonio en ese tiempo. Hoy, con el dinero de este pueblo, con los seguros monopólicos que tiene en las empresas del Estado, con los préstamos por debajo de la mesa, hoy se nos quiere pintar como el superman, el superhéroe que está buscando personas en otros países. Quiero resaltar también que esa empresa es la que le da servicio siendo ministro a todos los funcionarios que viajan en la región. Por último, también queremos que el Congreso pide explicación. El Estado, el Gobierno, le da explicación. Porque esa compañía, siendo la compañía la más pequeña en el área, cuando el señor Gonzalo Castillo entró a ser ministro y cuando terminó, ya se había convertido en la empresa más grande de su rama, del Caribe y de América Latina. Entonces, yo voy a ser senador. Y nosotros, desde el senador, no vamos a permitir que situaciones como esa, abusiva, corrupta, sigan pasando en este país. Conmigo, los funcionarios me tendrán de frente permanentemente. Porque un gobierno, un nuevo gobierno no va a permitir eso. Nosotros, como senador, no lo vamos a permitir. Mientras miles y miles de pequeños y medianos empresarios, microempresarios, jóvenes emprendedores, no tienen acceso al crédito en el banco oficial, a este señor se le prestan miles y miles de millones de pesos. Con garantías que son cuestionables inclusive. Así que, nada, queríamos que, a través de ustedes, queríamos comunicar esto a través de ustedes. Hay muchas documentaciones que tenemos, que muestran, incluso algunos hechos más allá, de lo que estamos nosotros pidiendo en este momento de explicación. Nosotros, cuando seamos senador, vamos a investigar este tipo de actuación. Porque el que comete un hecho doloso contra la sociedad está cometiendo un crimen, un crimen contra todos los dominicanos y dominicanas, cornistas y trabajadoras de este país. No permiten que los pequeños y medianos empresarios con actuaciones como esta se desarrollen. Al Congreso lo vamos a cambiar. Vamos a devolverle su papel de fiscalizador. Muchas gracias. ¿Someterán ustedes el momento en alguna instancia, algún punto de pesca sobre este particular? Bueno, en estos momentos, estando en una campaña, y cuando tiene sometimiento, bueno, se va a decir que es por asuntos políticos. Y esto no es un asunto político. Están todos los documentos acá disponibles para que todo el que quiera hacer uso legal de él lo haga. Los tenemos acá disponibles todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!